El dinamismo del mercado inmobiliario en Nicaragua ha creado un nicho inesperado en el país, las viviendas y oficinas con un costo de más de 100 mil dólares. Para atender a esta demanda, la Cámara de Urbanizadores prepara su segunda feria de casas de lujo y de edificios de oficina. Iván Olivares nos cuenta la historia. Cuando hablamos de lujo, pensamos de inmediato en los extravagantes excesos de los ricos y famosos que bien podrían vivir en otro planeta. Sin embargo, la palabra también se asocia con el buen vivir. En el mercado de bienes raíces de Nicaragua, el precio de una casa de lujo se ubica en 100 mil dólares o más. Este tipo de proyectos de casas y oficinas serán los protagonistas de la nueva feria de Cadur. La feria Luxury Homes and Buildings es una feria que es el segundo año que la estamos haciendo porque el segmento y la oferta de vivienda de lujo de mayor a 100 mil dólares es una oferta que ha venido creciendo después del año 2012. Hubo un auge del sector vivienda en general y vino creciendo la oferta de vivienda de clase media y clase alta. El valor de la tierra y las condiciones excepcionales de cada proyecto determinan el valor de la inversión. La infraestructura que lleva a una urbanización de este tipo, las calles de concreto, pues serán un poco más exigentes o más se ofrece, pues el desarrollador ofrece un poco más, como son muros perimetrales, garitas de acceso, portones de acceso, es decir, de un alto atractivo urbanístico también. Estos factores no solo elevan el precio de un proyecto, también definen la calidad de vida de las personas que vivirán en él. La arquitecta Hilaria Salinas ha desarrollado el condominio Tramonto. Además, este proyecto, que son 33 viviendas, cuenta con toda la infraestructura, calles de concreto, todo es soterrado completamente, solo las luminarias quedan encima, muro perimetral, cerca eléctrica, casa club con piscina, hay una serie de beneficios que están pensados para que la familia se sienta bien, para que la familia logre aquí tener esa convivencia en armonía que estamos ofreciendo. Norman Cerna, de Cermont Arquitectos, ha sido un pionero en el desarrollo de condominios en la capital. También se define bastante con los acabados. El cliente y el desarrollador lo hacemos como un convenio de trato de compra y definimos acabados especiales como pisos de porcelanato, los tops de baños y cocina de cuarzo, el tipo de presentación de maderas en gabinetes de cocina, puertas, digamos madera sólida. Hemos incluido todas las técnicas pasivas de ventilación e iluminación contempladas en la arquitectura bioclimática. Tenemos ventilación cruzada. Si vos abrís la puerta de la terraza y abrís también la ventana de la fachada principal, tenés un flujo de viento, de aire muy placentero. Además la casa tiene una doble altura que básicamente permite que se ilumine toda, que se conecten todos los espacios. Entonces la intención es generar más intercambio también entre las familias, que no estén los hijos encerrados en un cuarto y los papás en otro, sino que haya como más combinación al estar todos los espacios mezclados. La Cámara de Urbanizadores colocó 5 millones de dólares durante la feria del año pasado. Ahora esperan superar esa cifra apoyados en la oferta de edificios de oficinas. Para este año venimos con la oferta de edificios de oficinas o centros comerciales que inclusive están ahorita en proyectos. Ya que están en construcción más de 11 edificios, entonces miramos de que era importante crear un capítulo como cadur de edificios y eso es lo que estamos también promoviendo. La calle Ofiallos ha construido algunos de los edificios más emblemáticos de Managua, como el viejo estadio de béisbol, el teatro Rubendarío y el edificio del Banco de América. Ahora también desarrollan construcciones verticales para oficinas. El ingeniero Ricardo Meléndez es su gerente de desarrollo. Por ejemplo, el caso del edificio Pelas, que en este caso creo yo que fue el primer edificio de oficina en los últimos 30 años. Entonces se volvió un edificio de referencia de Managua. Y a partir de ahí comenzó, digamos, años después obviamente, pero comenzó ya un segundo grupo que ha invertido bastante en oficinas, como por ejemplo el grupo Amador, Invercasa. Hoy en día nuestro grupo andamos ya por el orden de unos 100.000 metros cuadrados de espacios de oficina, donde incluimos dentro de los edificios de la familia, voy a ir de atrás para adelante, desde Invercasa 1, Invercasa 2, Invercasa 3, Discover 1, Discover 2, el edificio Scala, el edificio de Discover Presión en Suiza, que también es nuestro. Y tenemos ahorita en el tubo que ya comenzamos el nuevo edificio Eco. Hay empresas, cualquier cantidad de empresas, que no existían apenas hace 5 años y que ahora hay un montón de ellas. Todas las empresas, por ejemplo, relacionadas a tecnología, a internet, a negocios de celulares, son un montón de empresas de diferente índole que hoy en día son nuevas y que andan buscando espacios de oficina que hay que atender. Este mercado se conecta con la aspiración de tener acceso a servicios de calidad internacional. Realmente, la palabra correcta es aspiracional. La gente realmente ahora aspira a trabajar en ciertas ubicaciones y en ciertos lugares y para ciertas empresas. Entonces, efectivamente, cuando vos lográs ofrecerle eso a ese nuevo ingeniero, nuevo administrador, nuevo abogado, te van a decir que sí, van a ir a trabajar para vos. Para poder llegar a reclutar a ese talento, que es el que está emergiendo, necesitas ofrecer esas condiciones. Entonces nosotros, precisamente por eso, el lugar donde se está construyendo CACAU, el centro de negocios de CACAU, es espectacular. La construcción de viviendas generó 636 millones de dólares el año pasado. Para el 2017, se calculan 786 millones, es decir, un incremento de 150 millones. El acceso al crédito es clave para sostener el crecimiento. Cada uno de los bancos está desarrollando un mecanismo de preaprobado para uno de los proyectos que estén presentes en la feria y invitar a esos clientes exclusivos que puedan optar y que tengan la capacidad de optar a este tipo de financiamiento y a este tipo de vivienda. La capacidad de pago constituye la puerta de acceso a los bienes raíces que satisfacen la necesidad, superando con creces las expectativas básicas. Lo más importante es que los clientes tengan la capacidad de pago para cualquier tipo de vivienda, no importa el precio. Lo más importante es la capacidad de pago. Nosotros financiamos clientes asalariados, clientes comerciantes, personas que tienen negocios, y eso no es una limitante para optar a un préstamo. Las gestiones son relativamente sencillas. El cliente tiene que tener su cédula, una constancia de ingresos, el reparto o la vivienda tiene que estar debidamente certificado. Con esto el banco se asegura que el constructor esté cumpliendo con todas las normas que los entes reguladores nos exigen. Básicamente, o sea, el cliente se presenta en la urbanización de sus preferencias, cotiza y con la cotización el cliente se acerca al banco. En el caso de las casas de lujo, todo el cliente que va a aplicar se le hace un preaprobado. A través del preaprobado el cliente se da cuenta si en este momento es apto para aplicar el crédito o bien si tiene que cancelar algunas deudas y cuáles son los requisitos que debe de llenar. Si el cliente me da la información veraz, en unos minutos le podemos decir, bueno, usted está listo para optar a la urbanizadora que usted desee comprar. Vamos a estar presentes en la feria, invitamos a todos nuestros clientes, dado que los urbanizadores tendrán muy buenas ofertas, a que se acerquen, vayan a ver las casas de su preferencia y vean los diferentes modelos y estilos que tienen. Que se acople a su estilo de vida, buscando siempre casas que puedan generarle plusvalía. Puede ser un buen negocio, puede ser por la búsqueda de estatus, puede ser por necesidad. Por las razones que sea, las casas y los edificios de lujo han llegado para quedarse. La feria de casas de lujo y edificios de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, Cadur, se realizará el jueves y viernes de la próxima semana en el Hotel Intercontinental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!